Slimo Music es una empresa de base digital B2B que ayuda a músicos profesionales, distribuidoras digitales de música y sellos discográficos a enviar su música a las plataformas globales como Spotify, YouTube Music, Apple Music, TikTok. Tenemos contratos directos con todas las plataformas y tecnología propia. En realidad, es un negocio más B2B. Nuestros clientes ahora son más distribuidores digitales, disqueras, sellos discográficos. Tenemos músicos algunos, músicos profesionales. Estamos muy orgullosos de Slimo Music. Básicamente, en el mundo hay menos de 10 empresas que ofrecen esta tecnología. También en Limbo trabajan muchos músicos. El SEO es músico, con lo cual tenemos como Inside Information. En un punto, sabemos lo que quiere el cliente. También estamos muy en contacto con los clientes. Y ese es uno de los diferenciales de Limbo, porque, en general, este tipo de distribuidoras digitales de música, al ser muy tecnológicas, la parte humana queda un poco relegada. A veces, la atención al cliente no es tan buena, con lo cual nosotros apostamos mucho por la parte humana, por el contacto con el cliente, por el soporte, por contestarles rápido, estar disponibles. Bueno, el mercado español, que es parte del mercado en general, es un mercado que está creciendo mucho, el de la música digital. Y, bueno, nosotros la verdad es que trabajamos con el mundo, no trabajamos solo con España. Estamos trabajando con Estados Unidos, con Asia, también con México, con Europa. Muchísimo futuro. Que la música existió desde siempre, pero va a existir siempre. Y el mundo está cada vez más tecnológico. O sea, la inteligencia artificial permanente está dentro de la plataforma tecnológica que usamos. Básicamente la usamos para optimizar los resultados. YouTube es muy exigente. Es muy exigente pidiendo que no hayan, se llaman strikes. Nadie suba música que sea de otro, con imágenes que no les pertenezcan. Tenemos la información de dónde la escuchan, cuándo la escuchan, quién la escuchan, cuánto tiempo. Y, bueno, así es como se monetiza. Bueno, me siento orgullosa. Voy a decir algo que no tiene que ver con esto. Me siento orgullosa de mis hijos, que los veo muy bien. Y mudarse de país es muy difícil. Me siento orgullosa de tener una empresa que está creciendo. La verdad que entiendo que puede ir bien, puede ir mal, pero, pero, estoy, me siento orgullosa de que va bien. ¿Cómo me describiría todo eso? Mujer, empresaria, profesional, hija, madre. Haciendo lo mejor que puedo en cada uno de esos papeles. Es que, es que con la tecnología es como muy difícil de saber. Hay cosas que me contabas hace cinco años, no hubiera imaginado jamás. O sea, con todo. O sea, con los logros de la tecnología, con los avances. Es increíble. O sea, no podemos saberlo. Aparte, es exponencial. Es una lógica que nos supera. A mí me supera menos.